El trabajo es más tarde para que ya no le falte nada En su unido de amor ella la espera enamorada Él a veces olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Auntengo! ¡Manuel! ¡Gillermo! ¡Ilias Álvaro! ¡Que pa'lante que vamos! ¡Eh! ¡Je, je, ja! Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le haga de amor Que conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le haga detalles Que le haga bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Hey! 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 ¡Hey!